... Era el primer juicio al que se enfrentaba y de poco le han valido los apoyos que recibió en la calle... ...y de sus compañeros de carrera. El tribunal lo halla culpable de un delito de prevaricación por interceptar las conversaciones... ...que los imputados del caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados. A sabiendas, dice la sentencia, de que vulneraba su derecho a la defensa. En ningún momento se violentó o se lesionó, como se ha dicho esta mañana, el derecho a defensa, sino que se protegió. No han creído el testimonio del ya ex magistrado que asegura tomó la medida de forma justificada y para evitar nuevos delitos. Entró a la sala como juez y se tuvo que quitar la toga para declarar. Sale de este juicio sin ella. El juez que investigó el caso Gürtel, condenado antes que aquellos a los que investigó y por iniciativa de estos. El gobierno, en este, como en todos los casos en los que haya un pronunciamiento del Poder Judicial, no hará nunca ningún tipo de valoración política. La única valoración que se realiza es el normal funcionamiento de nuestras instituciones, el cumplimiento de un Estado de Derecho... ...y el más absoluto respeto por las decisiones que adoptan los magistrados. No nos gusta ver que un juez español con este perfil sea condenado por un delito tan grave y que, curiosamente, además, sea el primer condenado en una trama gravísima de corrupción. Ni la respeto ni la acato. No es una sentencia de la justicia española, sino una sentencia de la justicia al revés. Es decir, una sentencia injusta. Gracias. 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 Gracias.